Sí, la novedad es que firmamos la escritura del predio acá en el Parque Industrial. Este emprendimiento ya estaba funcionando del año 2019. En noviembre del 2019 nos instalamos definitivamente acá. Recordanos el nombre de la empresa. El nombre de la empresa es Celis Rental Living, es alquiler de living. Lo cual tiene, alquiler de living, carpas y otro tipo de, o sea, aires acondicionados. Bueno, todo lo que básicamente lleva un evento que no es ni catering ni sonido, ¿cierto? Esa es la mente. ¿Y cuáles son los planes a futuro que tienen acá en el Parque Industrial? Bueno, nosotros luego de la pandemia veníamos con un proyecto, una sucursal en Mercedes, la cual tuvimos que cerrar, tuvimos cuatro meses nada más trabajando allá. Y si bien trabajamos en toda la zona, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, también trabajamos en otras provincias. Por ejemplo, Santa Fe, Córdoba. Bueno, se nos cortó todo ese proyecto, el cual tuvimos que cambiar, reprogramar. Y ahora, actualmente, estamos con un depósito en Buenos Aires, próximamente para empezar en marzo a trabajar en Buenos Aires nuevamente. Ya hemos trabajado, pero siempre con la logística. Y las nuevas líneas que estamos fabricando, que si pueden ver, están en pleno proceso de fabricación, que es una línea nueva que vamos a sacar este año 2023. Bien, y acá en el Parque Industrial, ¿por qué apuestan a este lugar? Bueno, nosotros apostamos a este lugar por una cuestión de que la fábrica va a venir acá. Actualmente está en la ciudad y las máquinas de carpintería son ruidosas. O sea, emiten ruidos fuertes y molestos. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos. Lo otro es el tema de lo que se genera. O sea, la serrín, todos los desperdicios de la madera que se desperdician, que nosotros los estamos acabando. Pero bueno, y este es el lugar donde en realidad todos los emprendedores deberían estar. Bien, también sos el presidente del Parque Industrial. Contanos un poquito desde hace cuánto que estás cumpliendo ese rol y qué han logrado en este tiempito. Bueno, es que estoy en la gestión con una comisión nueva hace desde mayo del año pasado. Más o menos un año y lo que va de este año. Bueno, en realidad hemos dado vuelta algunas cositas con el apoyo de los propietarios y la comisión que acompaña. Entonces, bueno, llevamos adelante un pequeño proyecto que teníamos, que lo habíamos hablado y que se venían hablando. Por ejemplo, vuelvo a decir el tema de la loma de burro, que era un tema fundamental para no tener accidentes. La velocidad con la que se entraba era bastante alta y las barreras no alcanzaban a detener a algunos y muchas veces tuvimos ese tipo de accidentes. Esa es una de las cosas que se hicieron. Después, por ejemplo, se cambiaron las luminarias de la entrada por LED y las del fondo también todas por LED. Se reemplazaron. Siempre esto todo se hace con el aporte del gobierno municipal, ¿no es cierto? Y bueno, un montón de mejoras más que se han puesto en las calles, como han visto, las señaléticas. Tenemos una última novedad que es medicina industrial, que cuando entraron, no sé si lo vieron, es un gabinete de primeros auxilios y demás cosas que la verdad eso lo debería explicar el doctor Zuckerberg, que es el que está a cargo. Pero bueno, algo que no muchos parques industriales lo tienen. Esa es la verdad. Eso, sumado al pórtico, le han cambiado bastante como la cara al parque industrial. Ha sido visible el parque industrial en estos dos años, año y medio. Se ha visibilizado mucho. También tenemos que tener en cuenta que han ingresado empresas importantes. Ingresó la empresa de Sergio Barenghi. Se está instalando ahora la empresa de Bielsa. Próximamente, Elpra, que también adquirió terrenos. Entonces, eso ha generado un movimiento muy importante que hace que el parque crezca. O sea, son empresas que traccionan muchísimo, más las que tenemos. Entonces, bueno, empieza a ser un parque diferente. El pórtico es muy importante. Es lo que le da la identidad al parque. Vos pasabas por la ruta 5 y no sabías dónde estaba el parque industrial. Entonces, eso es una obra importantísima. Y que la verdad, bienvenido sea. Y le da una identidad terrible al parque. Bueno, ¿y tienen algún proyecto a futuro en cuanto al parque que se pueda adelantar? Imagino que serán varios. Pero algo que puedan comentar. Mirá, hay un... En lo que es al parque, todo lo que son las empresas que presentan proyectos para el ingreso, la verdad es que nosotros como comisión no tenemos acceso a esa información. Eso lo maneja el municipio. Lo que sí tenemos también, que se adquirió el año pasado y que lo vamos a traer ahora, seguramente vamos a tener una nota, es un camión que se le compró a bomberos. Un camión cisterna, equipado, que ellos lo usaban para lo que era fuego... ¿Cómo es? Incendios forestales. Ese camión va a ingresar al parque. Fue comprado con un subsidio que nos dio la municipalidad. Y va a quedar fijo acá. Y va a quedar fijo acá, sí. Es otra de las cosas que también va a tener este parque. Es como que estamos cerrando un círculo de todo lo que necesitaría un parque industrial con las características que vamos a tener. O sea, con la expansión que este parque tiene en el futuro.